Nos vamos con otra información, son los familiares del hombre acusado, Franklin, por la policía de secuestrar a un menor. Estos temen por sus vidas y Josefina Capellán se trasladó al municipio de Boca Chica y luego de comunicarse vía telefónica con este hombre que está siendo acusado de este hecho. Adelante. Las dos ex esposas de Juan Joseph Toussaint temen no solo por ella, sino también por la vida de sus hijos. Sí, tengo mucho temor porque ellos declararon el nombre de él y mis niños, yo tengo miedo, mucho temor. Temo, temo por mi familia y por mí. A mí que nunca había pasado nada de eso. La policía ha venido tres veces con represión y me he sentido muy mal y he temido por mi hija y por mi nieto. Tengo una zozobra. Es que Toussaint, mejor conocido como Domingo, de 45 años y oriundo de Andrés Boca Chica, es señalado como el responsable del secuestro de Eddie Junior Luna, de 15 años, de nacionalidad norteamericana, y quien fue raptado hace dos semanas del frente del gimnasio propiedad de su padre. Hasta el momento se desconoce su paradero. Aunque el abogado de Domingo niega la versión. Él le dijo que estaba en Venezuela, le dio su teléfono al coronel de Sena, luego habló con el coronel Poché, de la unidad de secuestro, también le dio su teléfono y le dijo, llámenme para atrás para que comprueben que yo estoy en Venezuela. En el CDN pudo contactar por la vía telefónica Domingo y se defendió diciendo que está fuera del país hace cinco meses. Y que me salgan de este caso, que por favor, y que mi vida coja el peligro, a los dos jueces de la policía yo les pido, por favor, que tengan mucho cuidado y que trabajen su caso con inteligencia, que hagan su trabajo, pero que por favor, que no me traten a asociar, que el primero que encuentran no esté, vamos a ver el caso como este. Eso tiene que estar con un caso policía, con ellos mismos, que no puedan resolverlo, porque este caso es sencillo, pero la suerte es, la suerte mía es que esto me quito todas mis pruebas que estoy aquí en Venezuela. A ti, la policía te ha vinculado a un secuestro de un peruano en agosto pasado, ¿qué tú tienes que decir al respecto? Eso no fue ningún secuestro, él y yo eran los mismos personales míos, me debieron dinero, como él siempre yo salía, estaba borracho, me debieron dinero, siempre me decían que mañana, que pasado, nos fuimos a trompar, peleamos, ¿entiendes?, por abusador, ¿entiendes?, que eso le puede pasar a cualquiera, una porción que le damos un dinero, y que mañana que pasado, nos bajamos, y eso fue todo. Domingo, ¿qué tú haces en Venezuela? Ahora mismo estoy por acá, ahora mismo, ¿eh? ¿Estás trabajando, estás viviendo allá? ¿Qué estás haciendo? No, estoy viviendo allá, vine por acá a trabajar, ¿entiendes?, y con todo el problema de esta cosa, ¿entiendes?, vine por acá a trabajar, a buscar nueva vida, ¿entiendes?, a eso vine por acá. En lo que se resuelve el caso, y se tiene paradero del menor, los familiares de Juan Joseph Toussaint temen por su vida, ya que este dejó seis hijos en Andrés, y hoy son señalados como hijos de un secuestrador. Josefina Capellán, NSDN.